Hola, vamos a separar este mes las predicciones por quincena, primera quincena del mes, segunda quincena. Quería avisaros de este cambio, antes de empezar las predicciones de cada horóscopo, vamos a sacar una carta del oráculo de los ángeles, este va a ser un ángel muy importante que te va a acompañar y a guiar en esa fecha, dos cartas del oráculo de las energías también para ver cómo van a estar vuestras energías a trabajar en esa fecha en que te debes de centrar. Y pasamos a la lectura general, aquí os digo, haremos una tirada por separado para ver el amor, haremos una segunda tirada por separado también para ver el trabajo y la economía, cómo va a fluir en esa fecha, aspectos importantes y una tercera para ver cómo van a estar vuestras energías. Aquí se va a ver energías que os puedan estar afectando desde fuera y también vuestras energías interiores donde tú te tengas que centrar, lo que tú tienes que trabajar por separado, aunque estas cartas de las energías son como información adicional, pero haremos una tirada un poquito más para ver esas energías, cómo van a fluir y cómo van a centrarse en tu vida, en qué te van a afectar o beneficiar en esa fecha. Bien, pues dicho esto, pasamos a las predicciones. Escorpio, ¿cómo estáis? Vamos a sacaros primeramente vuestra carta del ángel para la primera quincena del mes de agosto. Eso va a ser el ángel que os va a acompañar, a guiar, a orientar y también un ángel que va a ser, bueno, especial en esa fecha para vosotros porque podéis pedirle algo especial que estéis necesitando en vuestra vida para que os oriente en esa parte, para que os guíe qué debéis de hacer o qué camino debéis de tomar, según ya el aspecto que necesitéis, orientación. Uriel, Arcángel Uriel, Libertad, Escorpio. Libertad, bueno, puede ser que te estés sintiendo entre rejas en algo. Este Arcángel te dice que todos tus caminos están abiertos, Escorpio, que lo único que tú tienes que darte cuenta que tú eres libre de tu vida. Quizá estés pasando en tu vida por una persona que te está, bueno, oprimiendo de alguna forma tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de ser en algún tipo. Quizá estés pasando por algún, puede ser también trabajo, ¿por qué no?, que te esté oprimiendo y donde tú te estés sintiendo encerrado o encerrada ahí. Bien, para cada uno será una cosa, pero pensad qué aspecto hay en vuestra vida para que este Arcángel os diga que sois libres, que tan solo tenéis que tomar ese camino de libertad, que tú eres libre de tus caminos, tú eres libre de todo lo que tú te propongas. Bien, de todas formas, si queréis meditar con él, porque en esa primera quincena este Arcángel os va a orientar mucho qué debéis hacer para tener esa libertad que tanto estáis queriendo. Vamos a sacar en segundo lugar dos cartas del Oráculo de las Energías. Para ver qué mensaje importante te dan para esta primera quincena. Tormenta a la vista. Uy, corazón roto. Algún problemilla hay en el amor, Scorpio, en esta fecha, ¿eh? Ahora lo vamos a ver en la parte del amor, no os preocupéis. Bueno, aquí te dicen claramente que este corazón roto, o sea, algo que tú tengas dañado, que te esté dañando en la parte emocional, tienes una gran tormenta, ¿vale? Que pienses también, fíjate lo que te dicen, que pienses también si esta tormenta puede ser interior tuya, ¿eh? Vamos a pasar a la lectura general y ahora veremos claramente a ver qué es lo que está ocurriendo, Scorpio en el amor. Bueno, si estás teniendo un problema en el amor, que está, bueno, con lo que aparece aquí, que puede estar superándote ya a niveles mentales, ¿no? Como que ya no sabes muy bien cómo causar lo que está ocurriendo. Puede ser que haya algún problema familiar también aquí por medio, ¿eh? O que alguna persona de la familia tal vez esté opinando sobre una relación de pareja o que alguna persona de la familia esté afectando también en la relación de pareja, ¿vale? En los que tengáis relación ahora mismo sentimental. Viene algo inesperado en la primera quincena, Scorpio. Ahora vamos a ver lo que es. De todas formas, mira, te dicen claramente que te toca tomar una decisión, Scorpio. Una decisión que trata de la pareja y de personas que pueden estar afectando en la relación de pareja. O sea, tendrás que decidir a quién escuchar, tendrás que decidir qué camino tomar y tendrás que decidir a quién apartar de tu vida, ¿eh? Vamos a ver un poco más a fondo qué es lo que ocurre ahí en la primera quincena para que salgan todas estas cartas de este revuelo que veo aquí. Fíjate, Scorpio, también si puede haber alguien que te pueda estar un poco como manipulando, ¿eh? Tu pensamiento. Porque veo cierta manipulación también por parte de alguien, ¿eh? Que te esté opinando demasiado, que esté metiéndose demasiado donde no debería. Está pasando una crisis emocional, Scorpio. Vamos a ver por qué esta crisis. Vuelvas a dirte que tienes una venda en los ojos, ¿eh? Algo no estás viendo. A ver qué es lo que no ves. Te veo también una tormenta mental, Scorpio. Como un pensamiento muy, muy nublado. No sabes ya qué hacer, no sabes qué creer, no sabes qué decidir. Pues va a pasar algo inesperado porque la decisión está ahí, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir de forma inesperada para que aparezcan estas dos últimas cartas ahí. Por una parte pienso que puedes descubrir una verdad, ¿eh? Una verdad que estaba oculta. Vuelva a salir que hay una persona muy allegada a ti, Scorpio, que te puede estar poniendo un poco de máscara en tu vida, que puede estar opinándote, que puede estar hablándote, para que con la intención de llevarte por donde esa persona quiere que tú creas, que tú actúes, que tú pienses, ¿eh? También con un propósito que tiene esa persona, tal vez, por interés. Esto, los que tengáis esta situación, puede ser que la tengáis con alguna persona de los grupos de tierra. Vale, vamos a verle inesperado, lo que aparecía inesperado, por lo que se ve es que Scorpio va a abrir los ojos ante algo que no estaba viendo, ¿vale? Tú estabas con un pensamiento muy nublado, como te he dicho. Estabas con una venda en los ojos, como que no sabías qué es lo que ocurría. Entonces, viene una conversación seria con tanto con la relación de pareja, como además con esta otra persona que veo que puede estar influenciando también, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tras estas conversaciones serias que tú vas a tener, vas a ver claramente algo que tú no estabas viendo. Te vas a dar cuenta, tal vez, de quién merece seguir en tu vida y quién no. Y sigo viendo a alguien que vas a dejar atrás, Scorpio. Vas a dejar atrás a alguien, pero tras abrir esos ojos que no abrías, ¿vale? Pero no abrías en parte porque aparece que hay una persona que te estaba haciendo ver lo que no es, o te estaba haciendo ver la realidad de lo que esa persona pensaba. Sí, hay algo que tú no estabas viendo, ¿eh? Y te vas a dar cuenta claramente. Te vas a dar cuenta claramente quién merece seguir adelante en tu vida. Aunque te duela, Scorpio, aunque te duela, ¿vale? Veo una persona, ya te digo, cercana por lo que aparece para la gran mayoría. Y es una persona que no debería estar. De todas formas, a ti algo te está ocurriendo también en la relación de pareja. Porque aquí aparece que la relación de pareja también está pasando algo que tú no sabes qué hacer, qué decisión tomar. Bien, vas a tomar una decisión, ¿vale? Ya te digo, te espera una conversación importante, sería con la pareja, porque hay algo que está ocurriendo, que lleva ocurriendo ya mucho tiempo, y que tú no ves avance. Entonces, tú vas a querer tener claramente a dónde quiere esa persona llegar, qué futuro, a qué futuro quiere llegar, qué futuro quiere formar contigo, a dónde quiere dirigir la relación, qué es lo que quiere hacer con su vida y con la tuya, ¿vale? En conjunto, me refiero a la pareja. Toda esa charla es la que veo que vas a poder tener con esta persona, con lo que es la relación de pareja, ¿vale? A partir de ahí, a partir de esa conversación, Scorpio, tomas la decisión de, o bien de romper, o bien de seguir adelante. Vas a mirar por tu propio interés, por tus propios objetivos, porque veo que tú tienes unos objetivos, unas metas a donde tú quieres llegar, pero que esta persona no te las está cumpliendo, ¿eh? Entonces, podéis tener esta lucha entre esa persona más la otra persona, que se ve que puede ser allegada o familia, que por otra parte también está hablando, o se está comentando, o se está viendo dentro de la relación de pareja, o con esa otra persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que estáis dentro del caos. Os están como formando un caos mental, donde ya no sabéis quién tiene la razón, quién no, a quién hacer caso. Yo te diría, Scorpio, en caso que estés en esa situación, que ahora mismo no escuches a nadie. Ahora mismo escucha tu guía interior, porque es el único que te va a dar la respuesta necesaria de lo que tú quieres hacer. Además, eres una persona con muchísima intuición, tienes un poder interior tremendo, y tienes que hacer uso de ese poder interior, de esa intuición, que tienes nada. porque ahora mismo estás en un mar de confusión, en un mar de dudas, ¿eh? Y alguien te está mintiendo, alguien te está mintiendo, alguien se está como aprovechando de ti, haciendo uso de esa palabrería, de esa manipulación que yo veo. Y de eso trata, de abrir los ojos, Scorpio. Tú vas a ver claramente qué persona es la que te está engañando, la que te está haciendo ver una realidad que no existe, que es a su propio favor, a su propio interés. Y tú vas a darte cuenta, vas a abrir los ojos a esa realidad. Bien. Por otra parte, veo una energía muy negativa que Scorpio está teniendo en esta primera quincena. Tenéis que hacer hincapié en esta energía, a ver de dónde viene, ¿vale? Parece como que la primera quincena se os va un poco a poner un poco caos, ¿vale? Entre una persona que os está pudiendo tal vez manipular vuestro pensamiento, vuestra forma de actuar, entre problemas de relación de pareja y entre energías que estáis recibiendo. Bien. Puede ser incluso que debido a todas estas energías que estéis recibiendo, se os esté formando ese caos entre una persona y otra. Vale. No os preocupéis, bien, porque vais a sacar a la luz cosas que estaban ocultas, Scorpio. Vais a sacar a la luz de dónde vienen estas energías. Porque veo que es necesario sacar a la luz eso, ver claramente qué persona puedes tener en tu vida que te puede estar poniendo una cara y por detrás te esté te esté mandando esas energías. De todas formas, ahora lo vamos a ver en la lectura de las energías que vamos a hacer al final y a ver qué aparece. Bien, vamos a pasar a la lectura del trabajo y la economía, la parte laboral, a ver cómo van a marchar esas energías ahí en la primera quincena del mes. Bien, muy buenas cartas, Scorpio. te vas a dirigir a una meta en trabajo y en economía. Se te abren los caminos en el trabajo y la economía, Scorpio. Vamos a ver cómo va a ir. En principio esto puede ser tanto para los que no estéis trabajando como para los que sí, ¿vale? Pero en caso que no tengáis trabajo ahora mismo aparece una apertura de caminos en la economía y en la parte laboral y en caso que estéis trabajando aparece una mejoría. En caso que estéis trabajando por vuestra cuenta o queráis hacerlo, Scorpio es el momento. Si queréis hacerlo es el momento oportuno. Las energías se mueven a favor de esto. En caso que ya estéis trabajando por vuestra cuenta aparece que os vais a dar cuenta de algo que os estaba repercutiendo para mal en cuestión de lo que es la empresa, el trabajo o la economía también. Vais como a solucionar situaciones que no estaban bien dentro de la empresa, dentro del trabajo o dentro de la parte económica. Puede ser, ¿vale? No en sí dentro de la empresa pero sí a lo mejor dentro de la parte económica podíais tener a lo mejor demasiado gasto para lo que estabais recibiendo. Entonces vais a arreglar esas situaciones, ¿bien? Eso es lo que estéis trabajando por vuestra cuenta. en caso que estéis esperando trabajo ya os digo llega la llegada de trabajo y si ya estáis trabajando el trabajo se puede aumentar, ¿eh? Se puede aumentar. Esta última carta habla como de que se mueven mucho las energías en la parte laboral en la primera quincena del mes. Algunos de vosotros os ve un pensamiento de cambiar algo dentro de vuestro trabajo. Es como que dentro donde estáis trabajando algo no os gusta, no os termina de convencer. Entonces vais a solucionar esto, ¿eh? Incluso si estáis pensando en hacer un cambio ese cambio llega. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer la lectura de las energías para Scorpio en la primera quincena del mes. Vamos a ver qué energías se están moviendo ahí tanto en vuestra contra como a vuestro favor. Os dije que ibais a abrir los ojos con una situación aquí aparece la carta de la torre con el ojo en la parte de arriba esas cartas significa que va a pasar algo va a pasar algo pero es que ese algo que va a pasar es necesario para que tú veas una realidad que no estabas viendo. esa realidad te vuelvo a repetir que es de una persona que tú tienes en tu entorno que te está cargando con energías que no son tuyas o se está cargando con alguna energía negativa ¿eh? Es como una unión que tú tienes con alguien que más que una unión en sí parece como bueno una persona que puede estar trabajando en tu contra ¿eh? alguien que te puede estar poniendo un poco ahí la máscara en su cara para que tú hacerte ver que es una persona que mira por tu interés y yo te digo que es todo lo contrario vamos a sacar un poco de detalle de esa persona a ver qué aparece yo también capto más bien cierta envidia de esta persona sobre tu vida sobre lo que tú puedes estar creando avanzando en tus caminos y es una persona que puede ser que cuando te esté opinando algo te lo opines siempre como como en negativo ¿no? vuelvo a saber que te ponen una venda a los ojos ¿eh? lo que tú la tienes también a ver a ver vamos a ver muchos de vosotros este problema vuelve a vuelve a parecer que viene por parte de la pareja o un problema con la pareja ¿eh? los que tengáis pareja desde luego pero es que hay una persona como que os está haciendo ver lo blanco negro van a mover las energías para que tú descubras la cara verdadera de esta persona ¿eh? viene un fin a raíz de ahí vuelve a parecer que va a moverse algún tipo de energía para que tú veas claramente quién es quién de personas que hay en tu entorno en tu vida y de esa persona que te puede estar haciendo o repercutiendo más mal que bien bueno vuelve a salir que tiene podría tener mucho que ver con alguien todo esto que sea de los copos de tierra capricornio, virgo, tauro o también de fuego o ser una energía que se está moviendo entre estas dos personas vuelve a salir claramente que vas a ver la realidad que está oculta ante tus ojos Scorpio, así que no te preocupes porque veo un movimiento de energías inesperado que es necesario esta torre representa algo que se rompe algo que se cae algo que de pronto se destroza en tu vida pero que es que es por un bien te vuelvo a repetir que es que es necesario que eso ocurra porque a raíz de ocurrir esto es cuando tú vas a abrir los ojos y vas a ver claramente a las personas que tienes en tu entorno y las que te aportan bienestar las que no las que te aportan todo lo contrario y vas a abrir los ojos y vas a poner límites a partir de ahí y vas a poner fin con alguna persona que veas que es necesario así que pide la ayuda al arcángel al arcángel Uriel ya te hablaba de libertad de que tú eres libre de tus propios pensamientos acciones y todo lo que tú quieras hacer y si hay algo que te está oprimiendo en tu vida porque te lo vi al principio con la primera carta aquí lo tienes pide la ayuda para que esto salga a la luz bueno Scorpio aquí os dejo con la lectura de la primera quincena suscribiros al canal los nuevos los que no me conociérais no conociérais el canal le dais like al vídeo en caso que os haya gustado y activáis la campanita al suscribiros porque si no no llegan las notificaciones cada vez que se suba un vídeo y ya nos veremos en las siguientes predicciones vamos a ver